¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. Mire, le voy a dar la fórmula para que usted, si tiene aspiraciones presidenciales, alcance su más preciado anhelo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Convertirse en líder social. ¿Y por qué no se va a un Estado y se trae a los barrenderos de la capital del Estado y los sitúa en el Zócalo de la Ciudad de México? Y tenga usted la certeza de que van a negociar con usted. Y una vez que levante el plantón se va usted a Iztapaluca y ahí va a llegar un camión con siete maletas de dinero con 405 millones de pesos que le van a dar la oportunidad de seguir haciendo proselitismo y convirtiéndose en un líder social de amplias posibilidades y encumbrarse políticamente. Así de sencillo, ¿eh? Y puede usted llegar a ser jefe de gobierno. Claro, está que si quien está saliendo le apuesta y le paga a la televisora más importante 480 millones de pesos para que repunte su candidatura, pues usted será jefe de gobierno. Y después, pues, ¿cómo hay que dejar las piedras en el camino? A esa que la ayudó, tú métala a la cárcel. Y ahí manténgala. Así de sencillo. Porque desde la jefatura de gobierno se pueden hacer muchas cosas para lograr hacerse candidato a la presidencia de la República. Venga, agarra usted a uno de los suyos de su mayor confianza que le haga todos los negocios posibles. Y usted cuando se tenga que ir a hacer campaña, pues nada más dedíquese a construir una línea del metro. Se va, se inventa una línea dorada y la empieza a edificar. Y mire, pues pone al que usted decidió que lo sustituya en la jefatura de gobierno, a que haga ese trabajo. Para que usted siga teniendo fondos y se siga encumbrando políticamente. Pues, ¿qué le parecería a un presupuesto de 17 mil millones para hacer una línea dorada, plateada, qué sé yo, como usted quiera llamarle? Y de esos 17 mil millones, pues déjeme decirle que, pues, el presupuesto se encarece. Porque hay que hacer muchos arreglos y se puede ir hasta 54 mil millones de pesos. Y mire, pues ahí hay un buen negocio de 34 mil millones de pesos, que pueden ser para que usted haga campaña durante muchos años. Y para que el que los sustituyó se vaya inmediatamente fuera del país y se quede allá hasta que usted logre su noble propósito de alcanzar la presidencia de la República. Fíjese, le voy a hacer una cuenta nada más. ¿Usted qué le parecería que dispusiera de 10 millones de pesos por día en 2.190 días que dilatan 6 años haciendo campaña para alcanzar una presidencia de la República? Es decir, 2.190 días gastando 10 millones de pesos. ¿Cuál es el gasto total? Pues 21.900 millones de pesos nada más. 21.900 millones de pesos para los 34 mil millones de pesos, pues todavía sobran como 12 mil millones de pesos que quien se los robó se puede ir a vivir en un palacio en Francia. Mientras usted alcanza la cúspide del poder, porque una vez que él ya regrese es cuando usted ya es dueño de todo el escenario, de todo el poder, de los... Fundó usted su propio partido, usted se hizo presidente de la República, ahora es dueño del país y decide lo que quiera porque tiene todo el Congreso de su lado. No, 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 no. Y siquiera andamos vergüenza en este país.